... ...sobre el encuentro en sí es de agradecer en principio... ...toda la organización, todo el respaldo que ha habido por parte del Conservatorio... ...mi compañero Víctor Mansilla, que ha sido el que realmente... ...ha sido el artífice de este proyecto, hemos tenido cantidad de profesionales... ...que nos han apoyado. Sentir al organizar mucha presión porque siempre cuando organizas algo... ...para alguien tan importante pues intentas darlo todo, quieres que todos los detalles... ...estén cuidados al máximo y entonces mucha presión, mucho estrés durante mucho tiempo... ...y por otra parte a la hora de brindarle este homenaje cuando llega el día... ...poder tocar para él obras suyas, pues la verdad que es un placer y un honor... ...y más cuando comenta que le gusta. ...es inexplicable, yo sabía más o menos porque hace poco me han hecho un homenaje aquí en Madrid... ...o otro en Vitoria, pero este la verdad que me ha sorprendido... ...porque está muy bien pensado, muy bien realizado y muy bonito. ...bueno, muy bien, estoy agradecido. ...la verdad que haber visto un escenario como este con unas butacas para 500 personas llenas... ...pues la verdad es que anima a poder seguir trabajando y seguir montando cosas así... ...porque el pueblo de Leganés ha respondido muy bien. ... ...